Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera, con el día de convertir. Fui tú, madre que quiera.